Busco tu cariño Sabes me ha gustado, me tratas de entender Tus frases de cariño, me amas sin querer La vida es una y hay que vivir, la vida se llama amor La vida es una y hay que vivir, la vida se llama es tú Hace mucho tiempo, buscaba una ilusión Era un solitario, cantando sin canción Sabes vivo un sueño, tú eres mi canción Camino en tu camino, cantando a tu corazón La vida es una y hay que vivir, la vida se llama amor La vida es una y hay que vivir, la vida te llamas tú La vida es una y hay que vivir, la vida se llama amor La vida es una y hay que vivir, la vida te llamas tú La vida es una y hay que vivir, la vida se llama amor La vida es una y hay que vivir, la vida se llama amor Como los reyes en Galilea, siguieron la estrella del pastor Como los reyes en Galilea, siguieron la estrella del pastor Como un colón, con sus tres carabelas Con fe y obstinación Quiero al cielo que abra mi ventana, hace un mar que brille como el sol Quiero al cielo que nada nos disteca en un mundo de pasión Como los reyes en Galilea, siguieron la estrella del pastor Mi continente, mi continente, mi continente, mi continente, mi continente Mi continente, mi luz en occidente, mis sueños son pretentes, bien sabes que eres tú Como los reyes en Galilea, siguieron la estrella del pastor Como los reyes en Galilea, siguieron la estrella del pastor Te seguiré, donde irás iré, tan fiel como tu sombra hasta la eternidad Como los reyes en Galilea, siguieron la estrella del pastor Como los reyes en Galilea, siguieron la estrella del pastor Brilla el sol en las montañas, y a la noche se marchó Otro día que alegría, y yo vuelo hacia el sol Siento la brisa temprana, que me invita a soñar Escuchando a lo lejos, la voz de Cristo llamar Una paloma blanca, luce tan bella al volar Una paloma blanca, hacia los cielos se va Nadie podrá, nadie podrá, mis alas cortar Una vez yo, sufrí mucho, pues mi libertad perdí Me encerraron en tres sombras, y el dolor no llevo en mi Una paloma blanca, una paloma blanca, hacia los cielos se va Nadie podrá, mis alas cortar Nadie podrá, mis alas cortar Nadie podrá, mis alas cortar Brilla el sol en las montañas, y a la noche se marchó Otro día que alegría, y yo vuelo hacia el sol Una paloma blanca, una paloma blanca, hacia los cielos se va Nadie podrá, mis alas cortar Nadie podrá, mis alas cortar Con su fulgor En el cielo, más no viviré, no viviré sin ti Viviré en la oscuridad, en la luna sin brillar En el cielo, más no viviré, no viviré sin ti Déjame soñar en la ilusión de ser tu amor Y estaré una vez pensando que me quieres más Viviré con el dolor de no ser tu gran amor Mas no viviré, no viviré sin ti No, 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 no viviré, no viviré sin ti No viviré, no viviré sin ti No, 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 vida, no viviré sin ti Déjame soñar en la ilusión de ser tu amor Y estaré una vez pensando que me quieres más Viviré con el dolor de no ser tu gran amor Por más no viviré, no viviré sin ti No, no, no viviré, no viviré sin ti No viviré, no viviré sin ti No, 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 no viviré sin ti No viviré, no viviré sin ti No viviré, no viviré sin ti No viviré, no viviré sin ti